Ese renegar del pasado de la Iglesia, querer destruir la obra de siglos de santos y santos misioneros, batalladores, la obra del cristianismo para defenderse a sí mismo, sobre todo en el mundo de los musulmanes. Hoy se quiere decir que todo eso estuvo mal. Estuvo mal la predicación del Evangelio en Filipinas, en América Latina, en Asia, en África. Estuvo mal el defendernos con las armas de los ataques musulmanes. Todo estuvo mal. Nuestro pasado estuvo mal. Pues mis hermanos, eso es mentira. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Debemos de ponernos serios, mis queridos hermanos en Cristo. Dejenme hago un madrancito porque soy como muy chaparrito. Debemos de ponernos serios en lo que estamos hablando los laicos. O es una cosa o es otra. O estamos bien o estamos mal. O es correcto o es incorrecto de lo que está hablando aquí. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Resulta que el Papa Francisco recibió un grupo de religiosos y salió con un discurso flamante. Otra vez el Papa Francisco. Una, otra y otra vez más. Lo que les puse hace ratito de Monseñor Isidro es correcto. Renegar del pasado de la Iglesia Católica. Renegar de nuestro pasado. A ver, o es o no es. O es buena la Iglesia Católica o no es buena. El Papa Francisco hace referencia a un proselitismo. Dice que nosotros no hacemos proselitismo. Nosotros lo vamos a analizar. Y que eso está mal, hacer el proselitismo. Pero es que sanamente no se entendería la Iglesia Católica sin la evangelización. Proselitismo es la evangelización, en pocas palabras. Cuando bajó Cristo del desierto, una vez que llegó del desierto, lo primero que dijo fue, arrepiéntanse, conviértanse. Ya está aquí el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Cuando el bautista le dijo a Herodes, eres un adúltero. Estás viviendo con la mujer de tu hermano. Y le costó que le cortaran la cabeza. Los apóstoles salieron a predicar cuando llegó la fiesta de Pentecostés que acabamos de celebrar y fueron azotados por los sumos sacerdotes otra vez. Cristo fue acusado de predicar falsas doctrinas en el templo. O sea, proselitismo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de toda criatura. Bauticen en mi nombre. Perdonen pecados. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es proselitismo. Cuando alguien no los quiera recibir, sacúdanse hasta el polvo de sus sandalias. Yo les aseguro que Sodoma y Gomorra se han tratado con menos rigor que esos que no los recibían a ustedes. Quien me recibe a mí, lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado. Ese es proselitismo. El Papa Francisco nos viene a decir que eso no es cierto. Que no es, que no hagamos proselitismo. Lo dijo claramente, lo dijo en su discurso que le dijo a estas religiosas. Él está en contra de la evangelización. Pero no se entiende, no se entiende la iglesia sin la evangelización. Echando por tierra, como dijo Monseñor Isidro, el trabajo de heroicos misioneros, valientes misioneros. San Esteban fue uno de ellos, el primer mártir. ¿Renegar del pasado? ¿El Papa Francisco está renegando del pasado de la iglesia? Parece que sí. Y lo tenemos que dejar claro, parece que sí. Y le voy a mostrar la información. Primero que nada, vamos a ver lo que es proselitismo. Aquí está en pantalla como usted lo puede ver. Búsquelo en su diccionario si quiere, ¿verdad? Esto lo puedes buscar en cualquier medio de internet. Búsquelo. Proselitismo. Proselitismo. Empeño o afán con que una persona o una institución tratan de convencer y ganar seguidores o partidiarios para una causa o una doctrina. Ahí está la palabra proselitismo. Vamos a escuchar, vamos a ver lo que dijo el Papa Francisco respecto a esto. Porque otra vez el Papa Francisco arremete contra el proselitismo. Reniega del pasado de la iglesia católica. Y es una aberración terrible que el Pastor Supremo de la iglesia en este mundo nos trate así. Se está portando como un vendido. Y eso es muy triste. Ahora resulta que Saladino estuvo muy bien. Ahora resulta que los misioneros que sufrieron a manos de los indígenas y de los nativos en todo el mundo eran culpables porque hacían proselitismo. Entonces todas las misiones de la iglesia son innecesarias y debe pagar la iglesia por ello porque hacía proselitismo. Claro, claro está que a veces no se aplicó la doctrina como debía de ser y los preceptos de la iglesia. Claro está. Pero pues eso es donde siempre tanto antes como ahorita mismo que digan que ahorita se ha aplicado muy bien eso es donde siempre las fallas siempre las hubo. Hay gente que pregunta oh si la iglesia es perfecta porque es de Cristo entonces por qué comete errores pues porque está dirigida por humanos y los humanos cometemos errores y los humanos caemos en problemas la iglesia es un caballo obrioso una comparación un caballo obrioso perfecto con un jinete torpe esa es la iglesia católica una comparación abrupta quizás pero clara el caballo es perfecto un ejemplo pegaso por así decirlo pero el jinete es torpe por eso falla y aquí es igual permítame explicarlo la iglesia es perfecta porque brotó del costado de Cristo y es Dios su dueño los torpes somos los humanos que negociamos con el demonio y caemos en sus redes por eso entorpecemos la iglesia católica vamos a ver lo que dijo el Papa Francisco aquí le muestro la información el Papa Francisco recibió ayer una audiencia a clérigos clérigos regulares de San Pablo conocidos como Bernabitas y a la familia espiritual vinculada a ellos con motivo del 125 aniversario de la canonización de San Juan Antonio María Zacarías el Santo Padre volvió a remeter por enésima vez contra el proselitismo el Papa relató especialmente una experiencia propia de él cuando al final se encontró con unos jóvenes de un encuentro y fíjese bien lo que dijo haciendo referencia a una señora que se sentía contenta de haber convertido a dos jóvenes según palabras del Papa son las siguientes esta señora dice el Papa Francisco que hablaba español me dijo padre estoy contenta porque he convertido a estos dos este viene de tal organización y este viene de la otra y yo me enojé me enfadé mucho dijo el Papa Francisco y le dije tú no has convertido en nada les has faltado al respeto a estas personas no las has acompañado has hecho proselitismo y eso no es evangelizar estaba orgullosa de haber convertido cuidado con distinguir bien la acción apostólica del proselitismo nosotros no hacemos proselitismo el Señor nunca hizo proselitismo dijo el Papa Francisco ok con su vocabulario habitual el Papa señaló que es fundamentalmente correr hacia los demás lo que significa no encerrarse en uno mismo sino mirar hacia afuera para llevar al evangelio a todos está dentro de mí ese gusano de tristeza yo religioso religiosa y laico dejo a veces que ese gusano se meta ahí dentro alguien decía que un cristiano triste es un triste cristiano y es verdad pero nosotros los consagrados la tristeza no nos debe entrar y si alguien siente esa tristeza que vaya inmediatamente ante el Señor y le pida luz y pida algún hermano o hermana que le ayude a salir de ella dice el Papa y añade todavía más además el Papa pidió a estos grupos religiosos abrirse a nuevas formas de anunciar el evangelio llevar este espíritu a todas partes sin excluir a nadie y abriéndose también a nuevas formas de apostolado en un mundo que cambia y que necesita menos flexibles mentes flexibles y abiertas y caminos de investigación compartida para identificar las formas adecuadas de transmitir el único evangelio de siempre agregó el Papa Francisco que alguien me explique porque yo quedé más confundido que un burro tocando flauta el Papa no quiere que se evangelice Cristo no hizo proselitismo entonces que hizo un socialista comunista fue Cristo o que hizo Marx Stalin o que hizo Cristo que curioso que mientras el Papa Francisco habla de estas cosas los musulmanes a diestra y siniestra están convirtiendo gente al islamismo incluso forzados y si no se convierten ya saben cómo les va que coincidencia que el Papa Francisco hable de estas cosas diciendo que no hay proselitismo que no debemos convertir a las personas a Cristo cuando los protestantes se han llevado a más de la mitad de los católicos perdónenme pero yo no estoy de acuerdo con el Papa Francisco en nada voy a volver a poner aquí lo que dice proselitismo mira aquí está a lo que se refiere el Papa Francisco el proselitismo es empeño o afán con que una persona o institución trata de convencer y ganar adectos o seguidores o partidarios para una causa o una doctrina si el católico no trata de ganar partidarios para que se convierten a Cristo entonces que pasa aquí en este mensaje en este mensaje le febre fíjese bien aquí te lo voy a poner aquí aquí está no perdón me equivoqué me equivoqué otra vez aquí está no la ubicaba ok en este mensaje no sé si está aquí a ver me traje un poquito aquí está me equivoqué discúlpeme en este mensaje en este mensaje le febre fíjese bien lo que decía aquí fíjese como le febre en este sermón que ya usted muchas veces lo ha visto si ve mis canal dice que la religión católica estaban convirtiendo a todos esos discípulos de todas estas falsas religiones aquí le febre habla de convertir y el papa francisco lo habla de proselitismo y fíjese muy bien convertir todos los discípulos de todas esas falsas religiones de todas esas divinidades de todas esos falsos cultos los discípulos están en train de convertir a la religión sola estos discípulos de las religiones paganas estaban convirtiendo a la única religión verdadera a la religión de nuestro señor jesucristo la iglesia católica la religión de nuestro señor jesucristo y entonces el nombre de cristiano se convirtió en el nombre para todos los que eran seguidores de esas falsas religiones y así los emperadores protectores de esas falsas religiones han persecutido a todos los cristianos porque decían nosotros somos la única religión verdadera la única religión verdadera si alguien quiere y aquí me quería centrar fíjese bien aquí es donde quería llegar o sea este sermón si usted ve mis videos ya lo ha visto pero aquí es donde yo quería llegar para que vea qué diferencia y qué contraste tan enorme tenía la febre un celoso pastor que por culpa de estos modernistas murió excomulgado gracias a benedicto remedió este error y está en el cielo y debería ser canonizado ese contraste de este celoso obispo francés contra este papa argentino francisco que sale con sus con sus doctrinas nuevas fíjese bien si alguien quiere ir al cielo y salvarse debe convertirse a nuestro señor jesucristo pero esta es la primera verdad elemental de nuestro señor jesucristo y fíjese bien aquí lo que dice esa es nuestra religión esta es nuestra verdad esto es lo que hace nuestras dificultades con Roma mis queridos hermanos wow ahí está ahí está el contraste con los chacales de Roma fíjese muy bien proselitismo es lo mismo que dijo el efebre es lo mismo que dijo el efebre es la verdad elemental de nuestra iglesia y el papa francisco la está atacando la está contradiciendo el papa francisco si alguien tiene otro contexto explíquelo en los comentarios por favor porque el papa francisco dice nosotros no hacemos proselitismo y cristo fue muy claro en esa primera verdad elemental si alguien quiere ir al cielo y salvarse debe convertirse a nuestro señor jesucristo esa es la verdad resumida de nuestra fe y el papa francisco dice que no usted entiende esto yo no alguien explíqueme por favor volvemos a citar el audio de monseñor isidro aquí lo tiene dice renegar ojo del pasado de la iglesia querer destruir la obra de siglos de santos y santos misioneros batalladores la obra del cristianismo para defenderse a sí mismo sobre todo de los musulmanes ojo hoy se quiere decir que todo eso estuvo mal estuvo mal la predicación del evangelio en filipinas en américa latina en asia en áfrica estuvo mal el defendernos con las armas de los ataques musulmanes todo estuvo mal nuestro pasado estuvo mal pues mis hermanos eso es mentira Lefebvre y monseñor isidro cuadran perfectamente en lo que están diciendo el papa francisco dice que no usted explíquelo si no se hubiesen defendido los católicos de los musulmanes todos fuéramos musulmanes si los católicos no hubiesen venido a predicar a américa latina a filipinas hubiesen ido los musulmanes o los protestantes ellos si hubiesen ido y se ve ahorita los curas callan los cristianos salen bueno los que se hacen llamar así los sectarios ¿verdad? pentecostales mormones testigos de Jehová etcétera etcétera ellos si salen musulmanes judíos ellos si salen y el papa no cállense porque ese es proselitismo ¿qué cosa es esta? cito otra vez la pregunta ¿el papa está renegando contra la fe de la iglesia? ¿el papa está renegando contra el evangelio? yo creo que sí y lo dice claramente nosotros no hacemos proselitismo y se lo dijo a estas religiosas ¿qué disturbio es ese? ¿qué disturbio? y eso sigue así va a cumplir lo que dijo el efebre las misiones y el mandato de Cristo de programar el evangelio en muchas partes de la iglesia el papa no va a acabar el evangelio de la iglesia marcal Gracias por ver el video.